Cuán difícil es entrar en tu presencia Pero cuán difícil es dejarte ir Se alejó de mi vida tu espíritu Y ahora quedan los recuerdos de mi libertad Tu presencia en mi vida me hace fuerte Confiada y segura en mi mente El avesario temía tu presencia Fueron los dardos que he asado para destruirme Devuélveme tu espíritu Consolado, ven y lléname Desde ahora mi ser con su santa unción Límpiame, oh Señor Devuélveme tu espíritu Consolado, ven y lléname Desde ahora mi ser con su santa unción Límpiame, oh Señor, por favor Dame vida, dame calor La existencia de tu amor Llévame al lugar santo Llévame, mi Dios, a tu aposento Llévame, oh mi Dios, a tu habitación Donde tú y yo Donde tú y yo No emburbamos en contra Llévame al aposento alto Donde tú y yo Vamos a hablar Devuélveme, tu espíritu Consolado, ven y lléname Consolado, ven y lléname Desde ahora mi ser con su santa unción Límpiame, oh Señor Devuélveme tu espíritu Consolado, ven y lléname Descubra mi ser, oh tu santa oscuro, oh líquame, oh Señor, por favor Lléname, oh Jesús, lléname otra vez Lléname, oh Jesús, lléname otra vez Lléname, oh Jesús, lléname otra vez Lléname otra vez Devuélveme tu espíritu Consolado, ven y lléname Descubra mi ser, oh tu santa oscuro Oh, límpiame, oh Señor, por favor Devuélveme tu espíritu Consolado, ven y lléname Descubra mi ser, oh tu santa oscuro Oh, límpiame, oh Señor, por favor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tiene que ser, oh Dios, nadie se santa oscuro